Oración de la mañana Señor mío Jesucristo, gracias por lo que veo, oigo y entiendo. Gracias porque de múltiples maneras me muestras el camino de cada día. Gracias porque me das la oportunidad de colaborar contigo en la obra creadora. Gracias porque sonrío y lloro. Gracias porque amo y siento emociones. Gracias porque siento gozo y esperanza. Gracias porque tengo deseos de vivir este nuevo día en unión contigo. Oh buen Jesús, amado Señor, te consagro mi ser. Te ofrezco mis pensamientos, mis palabras y mis obras, mis deseos y mis anhelos. Te dono mi vida y mis sufrimientos. Pongo en tus santas manos mis proyectos, mis triunfos y derrotas. Es decir, te consagro este día para que todo lo que haga, piense y sienta, sea para gloria y alabanza de tu santo nombre. Te pido, Señor Jesús, que me fortalezcas para no caer en la tentación y tenga el valor para vencer el mal a fuerza de bien. Te ruego que vean todas tus criaturas tu acción misericordiosa para que las trate como a las obras de tus manos y por ellas te bendiga y te dé gracias. Señor, haz que en este día no maltrate, desprecie o malgaste lo que tú me diste para mi bien y el de las demás personas. Señor Jesucristo, especialmente te pido que en este día te vean el rostro de mis hermanos para que así los ame, los sirva y los ayude como si fueras tú mismo. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Capítulo 5 del versículo 1 al 22 Sed pues imitadores de Dios Como hijos queridos Y vivid en el amor Tal como Cristo os amó Y se entregó por nosotros Como oblación y víctima de suave aroma Que ni siquiera se mencionen Entre vosotros La fornicación La impureza o la codicia Como conviene a los santos Lo mismo puede decirse de la grosería Las necedades O las chocarrerías Cosas que no están bien Pronunciad más bien Acciones de gracias Tened por cierto Que ningún fornicario o impuro o codicioso Que es como ser idólatra Participará en la herencia Del reino de Cristo y de Dios Que nadie os engañe con vanas razones Pues por eso Deja sentir Dios Su ira sobre los rebeldes No tengáis parte con ellos Porque en otro tiempo Fuisteis tinieblas Pero ahora Soy luz en el Señor Vivid como hijos de la luz Pues el fruto de la luz Consiste en todo tipo de bondad Justicia y verdad Examinad qué es lo que agrada al Señor Y no participéis en las obras Infructuosas de las tinieblas Antes bien Denunciadlas Solo el mencionar las cosas que ellos hacen Ocultamente Da vergüenza Pero al ser denunciadas Salen a la luz Pues todo lo que queda manifiesto Es luz Por eso se dice Despierta Tú que duermes Y levántate de entre los muertos Y te iluminará Cristo Así pues Mirad atentamente Cómo vivís No seáis necios Sino sabios Aprovechen bien la ocasión Porque corren malos tiempos Por tanto No seáis insensatos Tratad de comprender Cuál es la voluntad del Señor No os embriagueis con vino Que es causa del libertinaje Llenaos más bien del Espíritu Recitad entre vosotros Salmos Hipnos Y cánticos inspirados Cantad y salmodead En vuestro corazón al Señor Dando gracias siempre Y por todo A Dios Padre En nombre de nuestro Señor Jesucristo Sed sumisos Sed sumisos los unos a los otros Por respeto a Cristo Las mujeres a sus maridos como al Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Digamos ahora Él gloria, la salve y el credo Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende a nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues, señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh, clemente Oh, piadosa Oh, dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar y gozar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María, siempre Virgen Padeció el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Sube a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar a vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de los muertos Y en la vida eterna Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Te invito A que compartas este video Dejes tu comentario Le des un me gusta Y recuerda Suscribirte a nuestro canal de Youtube Oraciones Adiós